Yo decidí estudiar la maestría aquí porque en un inicio conocí el instituto porque aquí hice mis prácticas profesionales, mi servicio social profesional también. Soy licenciada en Ciencias de la Educación, entonces tuve la oportunidad de colaborar también en dos ayudantías de investigación, entonces pude acercarme, darme cuenta de cómo es que se trabajaba, qué se hacía, entonces me gustó mucho, fue una experiencia muy buena, entonces me interesé completamente en el trabajo que haces aquí y en estudiar el posgrado en el instituto. Mi experiencia ha sido muy grata, ciertamente ha cumplido con mis expectativas, en un inicio pues los cursos nos adentran al campo de estudio, o sea en educación y nos van encaminando a nuestro proyecto de tesis, además resalto el trabajo profesional de cada investigador, o sea nuestros dos estudiantes son doctores e investigan, o sea se dedican a este campo, entonces eso ha sido muy bueno, además el trato es muy cercano, entonces con toda libertad se puede preguntar, se resuelven las dudas, hay un seguimiento permanente, entonces y creo que eso pues abona a que se cumplan las metas y con la ruta crítica, además pues el posgrado está dentro del padrón nacional de posgrados de calidad y eso quiere decir que como estudiantes pues se nos ofrece una beca, entonces podemos dedicarnos de tiempo completo a lo que implica estudiar el posgrado. Bueno pues definitivamente quiero seguirme formando, en un inicio cuando entré pues era solamente hacer la maestría, no tenía una visión todavía más estructurada del futuro, pero por supuesto que me gustaría estudiar el doctorado, seguirme formando como en este campo de la investigación, hay muchas cosas que aprender, entonces y pues hasta ahorita lo que he aprendido pues ha despertado el interés por seguir, por seguir aprendiendo, descubriendo nuevas cosas. Gracias. 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 Gracias.